hola a todos qué tal es tiempo de top va a ser lanzada en españa este miércoles buscando a dory la última película de pixar esa película de animación que yo pude ver el pasado domingo que me encantó y si me ha ocurrido volver a hacer un top un top con las 16 mejores películas o de la peor a la mejor película de pixar estudios cada uno tiene su top no estoy diciendo que la que yo coloco en el puesto número uno sea la mejor porque uno puede calificar las películas de pixar en función de el apartado técnico también puede parecer que ratatouille o monstruos ss o app o toy story 3 pueden ser una maravilla a nivel técnico o inside out del revés a nivel de guión puede ser pues un película en absoluto pero hay diferentes factores a nivel interno de cada persona que le llevan a uno a colocar a una película por encima de otra así que eso es lo primero que tengo que decir que cada uno tiene su top y aquí no estamos teniendo una valoración digamos objetiva de cuál debe ser la mejor película o cuál es la mejor película de pixar animation estudios simplemente es una lista de las que a mí más me gustan en el puesto número 16 vamos a meter a break la película del año 2012 dirigida por mark andrews y brenda chatman aquí la tenéis en formato blu ray 3d me parece pues la película que menos me gusta de pixar estudios que queréis que os diga a nivel técnico es una gozada del pelo de la protagonista ese toque medieval tiene alguna que otra escena graciosa con estos muchachitos pero si os soy sincero prácticamente ya la he olvidado y me cuesta mucho volver a darle un visionado está bien es una buena película de animación pero comparada con el resto de películas de pixar me parece pues la que menos me gusta o no voy a decir la peor porque seguramente a mucha gente le parece peor por ejemplo bichos pero a mí es la que menos me gusta en el puesto número 15 voy a colocar a ratatouille la película de brad bert del año 2007 qué queréis que os diga a mucha gente esta película le parece la mejor yo creo que a nivel técnico a nivel de guión es espectacular esa historia de cocineros con ese ratón es muy graciosa muy ingeniosa ambientada en parís a nivel técnico pues es espectacular como está realizada la ciudad las calles la torre eiffel los personajes los ratones pero no sé ese toque francés a mí es que no me no me termina de gustar es una película bueno que tenemos o en la que tenemos esa rata cocinando con este protagonista que se me hace un poco pesado así que bueno si bien es una película que a mucha gente le encanta a mí es de las que menos me gustan de pixar reconozco que a nivel técnico es espectacular y que tiene un buen guión en el puesto número 14 voy a colocar a cars 2 la película de john lasseter es entretenida está bien no es una mala secuela tiene ese toque al cine jace bond a nivel técnico es soberbia pero me parece pues que la historia tampoco era nada del otro mundo le ocurrió un poquito como la primera película los coches y eso están bien pero pues la historia es bastante simple por decirlo así en el puesto número 13 fijaros qué película voy a colocar en este puesto os vais a sorprender del revés la película de pit doctor calificada para muchos o por muchos como la mejor o una de las mejores películas del estudio se llevó el oscar una película que a nivel de guión es una pasada a nivel técnico también es una pasada pero a mí sinceramente no me llega a emocionar me gusta ese payaso me gusta el colorido que tiene la idea que se utilizó para el argumento de esta película pero no es de mis favoritas de pixar fijaros una película pues que a mucha gente le parece de las mejores en el puesto número 12 voy a colocar a monstruos y un diversity esta película dirigida por dan scanlon del año 2013 a mí me gusta mucho esta película a partir de aquí ya son películas que a mí me encantan es súper divertida me parece una gran secuela ambientada en esa universidad de nuevo con mike y Sullivan muy divertida, es que es una película que me gustó muchísimo pero bueno, la vamos a dejar en ese puesto número 12 en el puesto número 11 vamos a colocar a Cars la película de John Lasseter no está mal, repito un poquito lo de Cars 2 me gusta el diseño de los coches el apartado técnico es graciosa tiene buenas escenas de carreras entre esos coches sirvió para vender un montón de cochecitos yo tengo cochecitos de Cars pero bueno, le he puesto un poquito por encima de Monstruos University porque era la primera y esta era una secuela pero no sé cuál de las dos me gusta más bueno, pues ya os digo esta película la sitúa en el puesto número 11 del año 2006 repito, dirigida por John Lasseter en el puesto número 10 voy a colocar a El viaje de Arlo que me parece una película preciosa a mí me ha gustado mucho es la película que se estrenó antes de Buscando a Dory a nivel técnico es una pasada es aspecto visual fotorrealista el agua, los árboles, el cielo todo en contraste con los dinosaurios que tienen un toque más cartoon más desenfadado una película emocionante una película divertida es cierto que la trama es un poquito previsible recuerda a Rey León pero me parece una película sencillamente muy buena en el puesto número 9 voy a colocar a la película de Pete, Doctor Up una de las películas mejor valoradas por parte de la crítica especializada gustó también al público a mí me encantó sobre todo por la escena podemos decir de cine mudo en la que tenemos a este viejecito o cuando conoció a su mujer cuando era más joven cómo se tuvo que separar de ella es súper dramática esa secuencia espectacular sin ninguna palabra todo por imágenes con una banda sonora también muy buena tenemos a este Boy Scout que le acompaña en ese viaje con esa casa que sale volando con todos esos globos de colores una película visualmente muy buena con este pájaro es cierto que el final no me gusta tanto como el comienzo pero es una película que ya solo por esa secuencia de cine mudo me parece de los mejores trabajos de Pixar en el puesto número 8 vamos a colocar a la película de 1998 dirigida por Andrew Stanton director de Buscando a Nemo Buscando a Dory y John Lasseter Bugs Life Bichos una película que a mí me gustó mucho con estas criaturitas con esas hormigas con esa oruga con esos saltamontes recordemos que teníamos a Kevin Spacey poniendo su voz al saltamonte ese villano con aquel pájaro que se los quiere comer es cierto que esta película si la ves ahora a nivel técnico ha perdido mucho pero ya os digo que los años 90 a finales en 1998 creo que fue fue una película que me cautivó en el puesto número 7 la película de Andrew Stanton Buscando a Nemo que os puedo decir a nivel visual es una joya como se recreó el mar los peces toda esa fauna marina la aventura también estaba muy bien dramática de ese Marlin tratando de encontrar a su hijo Nemo acompañado de ese pez cirujano Dory con ese tramo final en ese acuario super emocionante bueno una película que a nivel técnico es de lo mejor de Pixar tiene un buen guión pero tal vez para mí no merezca estar en el top 5 de las películas de Pixar la vamos a dejar en el número 7 en el número 6 vamos a colocar a la película Monstruos S.A una película que para mí lo tiene todo super divertida emocionante con buenos personajes con un buen guión una idea super fresca manejando todo el tema de los sueños con ese Mike y ese Sully este ojo super gracioso Mike sensacional con esa niña Boo que para mí era la estrella de la película yo os puedo decir una película simplemente perfecta en el puesto número 5 vamos a colocar a la película del año 2010 Toy Story 3 que os puedo decir de esta película un perfecto cierre para la trilogía de Toy Story ahora van a hacer la cuarta parte aunque comentan que va a ser un poco distinta o se van a tratar otras cosas me gustó mucho con ese Ken y Barbie aquí los tengo super gracioso Ken con ese oso oloroso que os puedo decir una película super divertida con un acabado técnico espectacular con nuevos personajes sencillamente alucinantes un peliculón en el puesto número 4 ya nos acercamos al top 3 a las 3 películas que más me gustan tenemos a los increíbles la película de Brad Bird de la que se va a hacer una secuela creo que después de Cars 3 va a ser la siguiente en estrenarse o tal vez Coco esté antes no sé bueno dentro de poco la vamos a tener la secuela una secuela que todo el mundo está esperando porque esta película fue un peliculón absoluto se tocaba el tema de los superhéroes se tocaba el cine de Jace Bond para mí es de las mejores películas de superhéroes a nivel técnico también está muy bien el guión está sencillamente sensacional los personajes todo es que es una película perfecta a mi juicio si no la coloco más arriba es porque tal vez las películas que ahora os voy a mostrar me llegaron más al corazón en el puesto número 3 una película que podría estar perfectamente en el puesto número 1 Wall-E de Andrew Stanton un peliculón espectacular que os puedo decir de Wall-E de Eva de su romance de esa escena preciosa en la que le pone esa película en la que se pone a bailar en la que se cogen de la mano es cierto que me gusta más el comienzo que el final pero es muy bonita esta película me parece Pixar en su máxima expresión y ojalá tengamos otra película como esta quién sabe a lo mejor un día hacemos una secuela y volvemos a ver a este precioso robot que me recordaba a cortocircuito en el puesto número 2 codeándose o peleando por el primer puesto porque para mí podrían cambiarse las posiciones voy a colocar a Toy Story 1 del año 1995 dirigida por John Lasseter la película que lo inició todo yo ya había visto un corto aquel de la lámpara antes que esta película de Toy Story en un programa de efectos especiales una especie de de galardones de efectos especiales y vi ese corto de la lámpara pero cuando fui al cine a ver esta Toy Story de Pixar salí impresionado acojonado alucinado yo siempre he sido un coleccionista de figuras y ver una película de figuras que cobran vida con ese guión tan emocionante tan dulce tan dramática a veces con ese Buzz Lightyear aquí lo tengo a Buzz Lightyear con sonido y de todo así que que os puedo decir de Toy Story 1 una película perfecta con ese final con el coche teledirigido y el camión sencillamente un peliculón y finalmente en el puesto número 1 Toy Story 2 hay mucha gente que comenta que la 3 es mejor que la 1 es mejor pero para mí esta película tiene algo especial el mejor Buzz Lightyear unos personajes nuevos sensacionales con la historia o esa secuencia con la vaquerita de cómo la dejaron tirada tiempo atrás con ese coleccionista de figuras cómo restaura a Woody una película con secuencias trepidantes como esa en la que cruzan la autopista como la del aeropuerto como la de la juguetería encontrándose Buzz Lightyear con el resto de clones o juguetes iguales que él una película simplemente apoteósica así que nada esta es para mí la película que más me gusta de Pixar Studios tal vez empatada con Toy Story 1 con Wall-E muy cerca y espero que os haya gustado este top 16 de las 16 películas que a mí más me gustan repito que cada uno tiene su gusto hay gente que seguramente me comente que Inside Out Up Ratatouille puedan ser las mejores películas de Pixar pero bueno cada uno tiene sus preferidas un saludo y nos vemos y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!